La primera acerca de la ingeniería civil. ¿Cómo nace la ingeniería civil? Esta nace desde tiempos muy antiguos, desde los egipcios que empezaron con sus grandes construcciones, que son las pirámides, obviamente que todas las conocen. Pero en realidad varios historiadores llegaron a la conclusión de que el origen verdadero es gracias a los romanos, ya que ellos construyeron calzadas, apredurutos, muertos, puentes, fresas y alcantarillados. Es por eso que los consideran más como los primeros civiles o los primeros. Sin embargo, la primera escuela de ingeniería civil surgió para separar lo que es la ingeniería militar, que es más enfocada a la construcción de lo que ocupan los militares, trencheras, etc. Y por eso se dividió la ingeniería civil, que va más enfocada a las personas. ¿Por qué va más enfocada a las personas? ¿Por qué creen que sea así, que se enfoca más en las personas? A ver, tú dice. ¿Por qué crees que se tuvo que hacer esa decisión en el ingeniería militar y en el civil? Pues yo creo que la civil es más como el ciudadano y la militar como bien dice. ¿Por qué la ingeniería civil se trata en sí de las construcciones que vivan en el ciudadano? ¿Y las militares son, no sé, son como que más hacia guerrilla? La primera escuela fue creada en 1747 en París. Se le llamó la Cona Nacionalé de Spont et Chocces. No sé si se le llama. Esta fue, se conmemoró, por así decirlo, con la construcción del foro de El Histo. El primer ingeniero civil que prácticamente se autoproclamó fue John Smith, Smith, Smith. Otra, para empezar, hay que saber qué es. Es una rama de la ingeniería que administra y lleva a cabo construcciones grandes como casas, edificios, puentes, carreteras. Todo esto para el beneficio humano. ¿Qué es la diferencia de la arquitectura? La arquitectura va más enfocada al diseño de lo anterior mencionado. Mientras que la ingeniería civil va más a fondo. ¿A qué voy? A que esta, tiene que primero estudiar en dónde se va a hacer este edad. No sé, una construcción, una casa, primero estudia el terreno. Tiene que saber si allá hay sismos, si hay sismos. O sea, tiene que ver todos los aspectos que puedan poner en riesgo eso para realizar mejor la construcción. También tiene que saber los materiales, tiene que saber qué material necesita para llevar a cabo ciertas construcciones. ¿En qué puede trabajar un ingeniero civil? En las áreas de infraestructura, en la administración de proyectos, obras de transporte, obras hidráulicas, obras de saneamiento e inspección de obras. Esto va más enfocado a lo que es del área del gobierno, de inspección y inspeccionar de las áreas. De que estén bien, de que sean aptas para las personas, entre otras cosas. ¿Qué tiene que tener como conocimiento? Conocimiento, más que nada, todo va a ser enfocado a física y matemática, sería lo básico. Pero así, en particular, sería cálculo de diferencial integral, dinámica, estadística, métodos numéricos, ángel, mecánica de materiales, análisis estructural, entre muchísimas cosas. De las habilidades que debe tener un ingeniero civil es el liderazgo. ¿Por qué? Ya que él lleva a cabo toda la obra. Él tiene que decir si se hace o si no se hace. Tiene que tener una argumentación objetiva. ¿A qué va todo esto? A las soluciones rápidas. Si se le presenta algún problema con el que es que no podemos hacer tal porque tal cosa nos obstruye. Entonces, él tiene que pensar en las soluciones rápidas y apropiadas para hacer la construcción. Otra de sus habilidades necesita saber comunicarse. ¿Por qué? Él tiene que llevar a cabo muchos trabajadores con los cuales tiene que hablar para entenderse porque la comunicación es base, fundamental para un buen trabajo. Tiene que tener también creatividad ya que tiene que buscar la manera de innovar. Con las cosas no tienen que ser lo mismo siempre. Tiene que buscar el beneficio para todos. Y gerencia de proyectos. Esto va más enfocado a los términos legales porque no solo necesita saber del área y de cómo se construye. También tiene que saber que en ciertos países hay distintas normas en todas las cuestiones de construcción. Tanto de que deben de venir tanto o de que tienen que cumplir con ciertos requisitos. Y en todo esto es prácticamente a lo que se dedica un ingeniero ciudadano. Gracias.